Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, soy DarkFalgu y hoy os traigo la quest de la bruja Rani. Es esa bruja que nos encontramos al principio que nos dio la campana para invocar. Es una quest bastante larga, pero os recomiendo muy fuerte que la hagáis, porque aparte de que al final nos darán uno de los mejores espadones del juego, sobre todo si tenemos magia, por el camino recogeremos muchos ítems interesantes como invocaciones, armas, etc. Vamos a descubrir con esta quest bastantes sitios nuevos, así que será una guía rápida por los sitios lo que tenemos que ir haciendo, más o menos el camino correcto de cada zona. Os recomendaré siempre que la zona que veáis la exploréis a fondo, y cuando cojáis todos los ítems que hay en la zona, directamente hagáis lo que está en esta guía. Dicho esto chicos, ¡vamos para allá! Bueno gente, empezamos, tenemos que ir justo ahí, un poco al norte de la Academia de Magia. En la entrada vamos a ver a un tremendo dragón que se llama Delido, no sé qué, le daremos golpes hasta que le quede mitad de vida, se pirará, pero más tarde aparecerá, chicos. Vosotros tranquilos, que si queréis darle muerte a este dragón, más tarde nos vendrá a saludar. Ahí tenemos la torre, gente, con sus cristales y tal. Las hogueras son nuestras amigas, nunca lo olvidéis. Seguimos subiendo mazo hasta que veamos a Rani. ¿Quién es usted? Hablamos con ella y nos cuenta que quiere liderar el mundo, que quiere mandarlo todo a la mierda, y bueno, la devastación y tal, dejarlo más mierda de lo que está allá el mundo. Y nos pregunta que si queremos ayudarla, evidentemente le decimos que sí, ¿no? Por favor. Dicho esto, nos dice que tenemos que robar un tesoro de la ciudad de Nocron, y bueno, que hablemos con su gente que está abajo, vemos aquí a Tremendo Gigante. Hablamos con el furro este que nos sale en las pateas de carga, y un mago con mala hostia que dan ganas de darle un bofetón. No sé qué es lo que ve la señora en un pueblerino sin luz. Este chaval es tonto. Y nada, gente, subimos otra vez arriba, hablamos con Rani, y nada, para seguir la quest tenemos que hacer una cosa facilita, ¿vale? Ir a matar a Rada en el azote de las bestias. Y si puede ser desnudos y demorado, mejor. No nos dará nada especial por ello, pero hombre, queda muy bien. A Jean Pablo, héroe de Narnia. Hecho esto, amigos, veréis al furro al lado de la luz de gracia. Si habláis con él, os dirá que se ha abierto un boquete en el bosque neblinoso, que vayamos para allá a ver qué pasa. Hecho esto, nos vamos ahí, justo donde está el puntero, cerca de la zona inicial, y vemos aquí tremendo boquete a causa de algo que no diré por no decir spoilers. Bajamos con mucho cuidadito, gente. Según vayáis bajando, vais a ir viendo que hay como una ciudad aquí debajo. Ir cogiendo todos los ítems que veáis y no os dejéis nada, a explorar toda la zona. Y nada, gente, llegamos. La primera parte de la zona no tiene pérdida. Ir bajando por las pasarelas a lo Anor Londo y poco más, chicos. Así que lo dicho, ir pillando todos los ítems que veáis. Y bueno, un poquito de cuidado con estas babosas, ¿vale? Y ya está. Seguimos avanzando por los tejados, gente. ¿Eh? ¿Artorias? Por aquí nos colamos por tremenda ventana y bueno, ítem y más zona de bajada. Y bueno, chicos, vamos bajando y vemos aquí a tremendos mierder. Vamos a darle tremendo golpe aquí, pero un poco de cuidado con los agujeros. Joder, hasta que he bajado aquí otra vez, madre mía. La madre que me... ¿Qué? Y bueno, señores, por fin llegamos a esta zona con el cielo estreñado, muy bonito, con estos pavos como siempre por aquí. Y como siempre, explorad bien la zona. Estas cenizas de invocación, por ejemplo, están por aquí, junto a muchos otros ítems muy interesantes. Y cuando veáis que ya no os queda nada por coger, tiráis por aquí. Seguimos recogiendo todo lo que veamos y tiramos para la puerta de ese boss. Y antes de entrar, os quitáis toda la ropa y las armas. No, no es coña, porque lo que hace este boss es copiar a tu PJ. Así que si entráis desnudos y sin arma, él saldrá así también. Y aunque os dé golpes, no os quitará nada de vida. Una vez nos vencemos a nosotros mismos, es tan absurdo como suena, seguimos este pasillo todo recto. Realmente, chicos, aquí en esta zona hay dos bosses opcionales. Os voy a mostrar cómo sacar a los dos, pero si no queréis hacerlo, no hace falta que lo hagáis para hacer la quest. Pero ya que estamos aquí, os lo voy a enseñar a ver si os gusta lo que sueltan. El primero de ellos es el espíritu ancestral majestuoso. Es igual que el espíritu ancestral, si no lo habéis visto, os dejo un vídeo arriba a la derecha, diciendo cómo se llega a la zona y cómo se activa ese boss. Así que lo que tenemos que hacer, chicos, es encender en este caso seis altares, para que las seis hogueras que están en la escalera del boss se enciendan y al ciervo le salga el brillo y brilli. Lo tocamos y nos hace TP a la zona del boss. Es un enemigo bastante duro, un poquito de cuidado con sus ataques mágicos. Lo suele tirar en área alrededor de él y tiene unos cuantos movimientos más que el espíritu ancestral anterior. Atacándole cuando se quede expuesto, al final acabará cayendo, chicos. Al morir nos da su recuerdo, que lo podemos cambiar en la mesa redonda por su hacha y me parece que un hechizo. Veamos el siguiente boss opcional. ¡Es Tony! ¿Qué es la guante? ¿Dónde sale esa gente aquí siempre de noche? ¿Dónde está el sol? ¿Dónde está el sol? Llamen a mi médico, por favor. De la nueva ley de violencia, de la nueva ley, esto sí que hay que hacer. Bueno, chicos, debajo del puente por donde entramos en esta zona hay como una bajada. Se podrá ir bajando poco a poco por este puente. Iremos bajando con mucho cuidado de no matarnos, como siempre, claro, hasta que lleguemos a una esplanada bastante grande. Ahí nos estará esperando este soldado draconiano. Con caballo la verdad es que el combate se hace bastante fácil, así que paciencia, chicos, hasta que le deis muerte. Al morir nos suelta la alabarda de dragón, que os la pongo en pantalla por si queréis echarle un ojo. Y bueno, chicos, una vez derrotados los poses opcionales, vamos a seguir con la quest. Desde la luz de gracia que encontramos donde tenemos que encender los altares, saltamos por estos tejados y el objetivo es llegar hasta abajo del todo. Ir saltando de tejado en tejado hasta que lleguéis a una especie de iglesia con una pelota gigante. Cuidado con esa pelota porque es muy agresiva, con un set de movimientos estúpidamente amplio. No, hombre, no, es coña. Simplemente se mueve hacia vosotros, esquivarla y castigarla y ya está. Seguimos bajando, gente. ¡Y sí, amigos! Nuestro objetivo es ir hasta el fondo, hasta esa especie de capilla, donde nos aguarda lo que estamos buscando, el tesoro oculto de Nocrom. El camino, como veis, no va a ser fácil, ¿vale? Está lleno de enemigos, pero podéis correr bien fuerte y ya está, y pasar de todos. Una vez lleguemos, abrimos tremendo cofre y cogemos la hoja dactilocida, que es el tesoro de este pueblo. Así que nada, nos vamos a ver a la señora esta. Le damos lo que nos pide y nos dice que se pira bien fuerte por ahí. Pero antes de marcharse, nos da la estatua invertida cariana. Este ítem nos hace falta para seguir la quest, así que os llevo al sitio donde vamos a usarlo. Ahora tenemos que ir aquí, gente, al este de Liurna. Entramos, amigos, ya no estará el sello que antes sí estaba. Y tocamos tremenda hoguera. Vamos a este pedestal y tenemos que poner aquí el ítem que nos ha dado Rani. Pero antes os voy a enseñar un enemigo que está dentro si entramos sin poner el ítem. Cuando entremos, la torre estará normal, podremos coger los ítems que hay. Y también estará esta maga, que para derrotarla tendremos que perseguirla por toda la torre. Os recomiendo traer un arco porque en su última fase no te deja acercarte a ella. Y aquí, con tremendo truqui que estáis viendo, al final acabará cayendo. Me resultó muy pesada esta maga. Al morir, te da uno de los hechizos que te estaba tirando. Cogemos todo lo que veamos, chicos, y una vez hecho esto, ponemos la estatua. Y básicamente lo que pasa es que la torre se da la vuelta. Miraza que se lo fumó bien fuerte ese día. Avanzamos por la torre al revés, le chocamos los cinco a estas manos. Y sí, amigos, nuestra amiga la maga vuelve a estar otra vez. Pero esta vez es más fácil y al morir nos da otro de sus hechizos. Nos dejamos caer por la torre al revés hasta que lleguemos a ese ascensor. Este es el ascensor que era inaccesible cuando la torre estaba en posición normal. Al darle la vuelta, lo que vamos a hacer realmente es bajar hasta el techo de la torre. Es tan raro como suena, sí, amigos. Al abrir la puerta tenemos tremenda cinemática. Ya de por sí abre las puertas lento, pues encima te meten una cinemática. Y esto básicamente ya es lo mismo cada vez que vamos a coger una gran runa. Sigamos el pasillo hasta el fondo, subimos y la cogemos. Pero cuidado que aquí nos sale tremendo chonfli. Le matamos y nos da su armadura de chonfli. No, no me la voy a poner que tengo fat roll. Bueno gente, llegamos arriba y estoy saboreando mi gran runa. ¿Esto qué es? Recogemos el sello maldito de la muerte. ¡Ay, la virgen! Y un medallón que te subirá o fe o inteligencia, no estoy seguro, chicos. Ahora chicos, tenemos que ir donde está el puntero, un poquito más al norte de la torre de Rani. Habrá aparecido aquí la torre de Rena. ¿Qué le pasa a esta gente con los nombres? Mientras subimos cogemos tremendo vestido para magos. Llegamos arriba del todo y tocamos el TP. Esto nos manda al curso del río Einsel, una zona del submundo de nuestro mapa. Y el primer ítem que vemos es la miniatura de Rani, que es muy importante en la siguiente luz de gracia. Bueno amigos, en la primera luz de gracia que encontremos, tenemos que elegir la opción de hablar con la miniatura de Rani tres veces. Una vez hecho esto, pasará a lo siguiente. Sudo bien fuerte, yo quiero subir niveles. Bueno señores, aquí no lo veis porque ya le di muerte, ¿vale? Pero al fondo habría una cosa muy grande que nos escupe cosas. Intentar matarlo como podáis porque así no os molestará tanto. Esta zona es muy amplia, llena de ítems y de enemigos. Así que yo os voy a llevar por el camino correcto, pero os recomiendo daros una vuelta, perderos por esta zona para recoger todos los ítems que veáis. Una vez hayáis hecho eso, ya seguís este camino. Justo por detrás de la cosa grande fea que nos ataca, seguimos el descenso de este riachuelo. Un poquito de ojo con las hormigas gigantes, tal. Aquí tenemos que ir por el camino de la derecha, pero si veis por la izquierda hay cositas. Tremenda puerta y Noxtella, ciudad eterna, te cagas. Bueno gente, tenemos que cruzar esta plaga de babosas, que son eléctricas por alguna extraña razón. Tenemos que entrar por aquí por la izquierda y cogemos tremendo ascensor. Pero bueno, que pasa y fuera. Tocamos tremenda hoguera y seguimos por aquí, gente. Por aquí vemos a tremendos sapos, ya sabéis chicos, estos sapos firmaron un contrato con Miyazaki de que tenían que salir en todos sus juegos. Salimos de la cueva y al fondo vemos que nos ha invadido el furro. Está como enfadado el perrillo, nos va a atacar. Esa llave que nos ha dado la usaremos más tarde, bajaremos por un ascensor que hay en la zona y llegaremos al lago de la putrefacción. Os recomiendo gastar todas las runas que podáis en la luz de gracia, porque si queréis explorar este lago vais a morir sí o sí. La putrefacción es inevitable y el lago es muy grande. Yo vine aquí con 12 viales de lágrimas y aún así no me dio, para explorar toda la zona sin morir. Pero cuando lo hayáis hecho tenemos que seguir por esa estructura que veis ahí. Cuando lleguéis no os curéis la putrefacción porque tenemos una luz de gracia aquí cerca. A no ser que os estéis muriendo, claro, hombre. Tenemos que ir bajando gente con cuidadito de no matarnos, claro. Aquella puerta del fondo está muy custodiada. Si nos metemos habrá un cofre con este ítem que os pongo en pantalla. Pero el camino correcto para avanzar es por la izquierda y llegaremos a esta especie de tumbas. Así que nada gente, descansamos en una y nos vamos a ver a Nito, ¿no? ¿O qué? Llegaremos a la antesala de un boss y respamearemos aquí gracias a esta esfigie. Aquí tendremos a Stel, el innato del vacío. Es una especie de esqueleto escorpión con pinzas y alas. La estrategia melee es la de siempre, esperar a ver qué hace, aprendernos los patrones. Y cuando veamos que está expuesto, darle un buen golpe. Ojito con varios ataques que tiene y sobre todo con los agarres que tiene porque si nos coge es muerte segura. Al morir nos da su recuerdo que sinceramente chicos todavía no he ido a ver qué nos da. Como veis ha aparecido un sello en el camino. Tenemos que ir a por un anillo a desbloquearlo. Así que vamos a hacer TP donde está Renala, en la Academia de la Magia. Allí habrá un cofre que no podíamos abrir, pero con la llave que nos dio el furro al derrotarle, ahora sí podremos. Obtendremos el anillo de la luna negra. Ahora volvemos donde vencimos al boss y ya no estará el sello. Cogemos el ascensor gente, este va a ser bastante largo. Y llegamos al altar del claro de luna. Realmente estamos en mundo abierto y estamos en una zona que era inaccesible hasta ahora. Así que vamos a esta especie de iglesia destruida y nos sale tremendo dragón que nos salió al principio del vídeo. Yo voy a pasar de él bien fuerte amigos. Llegamos a la luz de gracia de esta iglesia y no hace falta ni que os diga que exploreis toda esta zona. Es enorme y os llevará un gran rato coger todos los ítems. Dicho esto tenemos que bajar por el agujero que hay en esta misma iglesia. Con un poco de cuidadito de no matarnos claro. Cuando lleguemos abajo veremos a Rani después de hacer un extensible jugando al LOL. Y bueno ya que estamos aquí venga os dejo la cinemática. Rani después de hacer un extensible jugando al LOL. Hecho esto se nos aparecerá como siempre y nos dirá lo típico de siempre. Que vamos a convertirnos en el gran señor tal tal tal. Y por fin podremos coger el espadón de la luna negra. Una de las mejores armas del juego. Que en entregas anteriores tenía el nombre de espadón de luz de luna. Os dejo arriba a la izquierda los stats. Y poco más chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Que os haya servido. Si es así dadle un buen like. Compartidlo si queréis. Suscribiros si queréis. Y nada un abrazote muy fuerte. Chao. Chao.